¿Y qué pasa con Virgo ante esta generación? Ellos desarrollarán vocaciones de servicio a los demás. Todo el apoyo social del planeta está en manos de los Virgo, que son de esta generación. Porque ellos se percatan de lo que sufre otro. Son los médicos que irán a trabajar en los hospitales o que inclusive cruzarán fronteras para llevar la medicina y la salud a sitios donde no había llegado antes. Y se montarán en el caballo del éxito los Virgo, que puedan ejercer sus vocaciones de vida y construir así a través, no solo del trabajo, sino de su oficio, que no conoce fronteras, un mundo mejor, dando aportes personales de mucho valor.